Jorge Pérez Solano es un productor, guionista y director de cine, nacido en Guajuapan de León en la región mixteca. Entre 1990 y 2005 trabajó para diversos canales de televisión como realizador y guionista de Canal 11, Canal 22 y TV UNAM. En 2007 filma su película Espiral, inspirada en el fenómeno de la migración, la cual se estrenó en el VI Festival Internacional de Cine de Morelia y se ha proyectado en festivales internacionales como en Cartagena de Indias, Colombia, Indianápolis, Cataluña, entre otros. En 2013 filmó la película La Tiricia, con su premier mundial en el Festival Internacional de Cine de la Ciudad Checa de Carlo Vivari. Ha recorrido más de 20 festivales, obteniendo el premio a la mejor película en el International Film Fest en Grecia y el premio del jurado joven del Festival Filmar en Ginebra. En 2018 estrenan la Cineteca Nacional su película La Negrada, el primer largometraje mexicano de ficción, estelarizado en su totalidad por afrodescendientes de diferentes comunidades de la costa de Oaxaca. Jorge Pérez Solano es un oaxaqueño que debe conocer. Corte de Noticias.